El colectivo social Viva la Ola realizó la sexta jornada de limpieza de playas en la zona dorada de Mazatlán. Decenas de personas se unieron a la actividad denominada Playa Libre de manera voluntaria y altruista con el objetivo de mejorar la imagen del puerto. Con el objetivo de ayudar un poco a la ciudad a cambiar la imagen pública de las playas y lo hacemos meramente con nuestros recursos, es todo voluntario. Nosotros nos juntamos el primer domingo de cada mes, es el sexto evento que hacemos, es el primero que hacemos este año. Guillermo Tirado Pruneda, integrante de Viva la Ola, señaló que ya han realizado limpieza en puntos como el Paseo del Centenario, Playas Brujas y la Playa Los Pinitos, eventos en los que han logrado reunir hasta 200 personas. Es una recolección de basura que dura aproximadamente unos 40 minutos, después pasamos a una parte donde está nuestra carpa y ahí tenemos una plática ambiental con algún tema en específico para ese día. Luego tenemos una actividad de cierre que a veces terminamos con algún partido de voleibol, hoy vamos a tener yoga. El objetivo del colectivo es que la ciudadanía se sume para crear conciencia y que cada vez menos personas ensucien las playas. Con imágenes y edición de Erick Bandilla para las Noticias TVP, Eunice Redondo.